¿Cuáles son las declaraciones de los representantes del Comité del Estado y del Sueldo? Dentro de su gestión, ¿cómo reaccionaría la OMI, la Oficina Municipal de Interminación Laboral, para terminar con este fenómeno de discriminación laboral y, por otro punto, dar conexión efectiva a las mujeres cesantes de esta ciudad? ¿Cuáles son las mujeres? Muchas mujeres, muchas mujeres, chef de hogar. Yo les quiero decir a esas mujeres, y no solamente a las mujeres y a los hombres, que yo voy a luchar en forma permanente para que ellos puedan ejecutarnos, ¿cierto? Y postular a los programas de empleo que tiene actualmente este gobierno. Se han cometido muchas irregularidades que yo denuncié en estas oportunidades. Por lo tanto, yo creo que aquí no tiene que haber discriminación ni de género ni de edad, porque resulta que todos necesitan trabajar. O solo no necesitan tener más pescar. Gracias. 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 Gracias.